¿Pero por qué seguís diciéndome que cuándo va a salir el Ultra Instinto? La transformación. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, gente. No paráis de preguntarme cuándo va a salir la transformación de Ultra Instinto. Y he entrado en una fuerte depresión. Así que hoy en el canal la transformación Ultra Instinto oficial. Bien, gente. Bienvenidos al canal. Dejemos de tonterías. Bienvenidos a Dragon Balls Universe 2. Algo que pregunta mucha gente es la transformación del Ultra Instinto para tu personaje. ¿Cuándo va a salir? La gente está diciendo que va a lanzarse, que iba a lanzarse en marzo. Al final de marzo nada. En marzo te comes, pues, unas rosquillas en marzo. Porque no va a salir ninguna transformación. Pero seguís preguntando cómo podéis conseguir el Ultra Instinto. Y yo vuelvo a decir que no se puede. Pero bueno, hoy os voy a traer un tutorial. Porque hoy vais a conseguir el Ultra Instinto por mis Dragon Balls. Así que dale ya al botón de like, activa la campanita, suscríbete al canal secundario, sígueme en Twitch, bla, 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 bla. ¿Vais a poder conseguir el Ultra Instinto, hombre? Sí, sí. Esa transformación que tanto queréis. Por cierto, es un estado, no una transformación. Muchos de vosotros me habéis corregido también. Pero bueno, vamos al juego. Vamos al juego porque ahora mismo estarás diciendo. Pero bueno, Mark, si el Ultra Instinto no está. Nos quieres estafar, nos quieres engañar. No, no, tranquilo. Relaja tus pezones místicos Super Saiyan, ¿vale? Tranquilos. Os voy a enseñar mediante este tutorial cómo vosotros podéis conseguir el Ultra Instinto. ¿Vale? Para ello necesitaremos tener la peluquería, el estilista activo, ciertas ropas. Y vamos a hacer... Bueno, pues yo voy a hacer un Ultra Instinto a mi manera. Tu compañero harás lo que te dé la gana. Pero bueno, le puedes dar al botón de like y activar la campanita porque estos vídeos os gustan. Y son oficiales. Nada de mods, nada de estafa. No me he hecho ni el pelo. Ni el pelo de lo nervioso que estoy. Bien, nos vamos a ir a personalizar. Lo primero que vamos a hacer es añadir un equipo como Dios manda, ¿no? Al compañero, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo aquí diferentes atuendos, ¿vale? Tengo el del Super Saiyan, el de la transformación Limit Breaker. El del Super Saiyan 4 para tener el Super Saiyan 4. Tengo el Gohan. Tengo, pues, este que se parece a Goku. Tengo el Kaioshin. Tengo este que también me gusta bastante. Y tengo el de Fu. Pues este, ¿vale? Es el que voy a cambiar porque me veo gordo. Con la ropa de Fu me veo gordo. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Ninguno, ¿verdad? Aquí respetamos a todo el mundo. Muy bien, gente. Ahí, que respetéis. Lo primero para el Ultra Instinto es... La primera regla básica para el Ultra Instinto es el pecho al descubierto. El pecholobo, que yo denomino, ¿vale? Eso es lo primero. El pecholobo. El atuendo inferior, bueno, aquí podéis poneros lo que os salga de las Dragon Balls. La ropa de Bergamo estaría muy bien. Podéis personalizar vuestro propio Ultra Instinto como os dé la gana. Yo voy a hacer un Ultra Instinto negro, ¿vale? Con la ropa negra. ¿Por qué? Pues bueno, porque puedo. Básicamente porque puedo. No hay nada más, ¿no? Sino porque puedo. Voy a hacer un Ultra Instinto con la ropa negra que me llene de orgullo y de satisfacción. Podríamos ponerlo con ropa así un poco mongólico. Podéis poner la ropa destruida. Vais a tener igualmente el Ultra Instinto. Así que podéis poner lo que queráis. Yo voy a seleccionar la ropa. Aquí. Este tutorial es rápido y sencillo para toda la gente que me está tocando las narices con el tema del Ultra Instinto. Y luego daré mi versión. Al final de este vídeo daré mi opinión, mi versión. Así que quédate hasta el final. Podríamos poner un Ultra Instinto Dios de la Destrucción. No vamos a hacer tal cosa porque eso ya sería abusar. Bueno, pues el Ultra Instinto va a llevar la ropa de Goku Black. Mi Ultra Instinto va a llevar la ropa de Goku Black. ¿Un reloj? Pues no. Un Rolex la verdad es que no. Bueno, podemos llevar guanteletes. Podemos no llevarlo. Podéis hacer lo que os dé la gana. ¿Vale, gente? Hay total libertad para poner un Ultra Instinto como toca. ¿Que queréis llevar esto rosa? Pues lo podéis llevar rosa. Aquí no se ofende a nadie, gente. Vamos a intentar buscar, pues bueno, unas manoplas de color negro en esta vez. ¿No? En esta ocasión de color negro. Eh, zapatos. Podemos poner la ropa de Fu. Podemos poner los zapatos que nos dé la gana. Eso es lo bueno, ¿no? Que podemos poner los zapatos que nos dé la gana. Podemos poner la ropa de Vegetto. Podemos ir descalzos. Hombre, ir descalzos es una falta de respeto, ¿no? Pero podemos poner esto, por ejemplo. Estas botas de Vegetta. O esta de Gohan. Yo que sé. Un Ultra Instinto fuera de lo normal. También podemos poner... ¿Qué cojones? La de Bardock. Que me gusta más. Luego, pues bueno, podemos ponernos alguna... Hostias. La peluca de Caulifla. Vaya tela, ¿eh? No nos podemos poner ningún complemento de la cabeza. Porque si no, no tendría gracia. Nos podemos poner un halo. Ningún complemento en la cabeza. A no ser que sean halos que no modifiquen el peinado. Pero, básicamente, que no modifiquen el peinado, ¿vale? Podríamos ponernos el rastreador... Los rastreadores que tenéis aquí, por ejemplo. He visto que me falta un rastreador. Yo os recomiendo que os pongáis el halo, por ejemplo. Que está bastante bien. No os vayáis a poner barba, ¿vale? No os vayáis a poner barba que os conozco, ¿vale? Os podéis poner el radio de clase de Jaco. Mirad si tenéis cosas. Las espadas no me gustan ponérmelas. Ni el rábano. Bueno, más que nada porque están flotando en la espalda. Y queráis o no, pues es un defecto que a mí no me gusta mucho. Os ponéis poner el anillo del sumo sacerdote. Si queréis ser sumo sacerdotes ultra instintos. La espada de Trunks. Bueno, os ponéis... Os ponéis lo que os dé la gana. Yo me voy a poner el rastreador dorado. Porque quiero, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, ¿vale? Una vez hecho este paso. ¿Vale? Una vez hecho este fantástico paso. Que tenemos ya el personaje así, rollo ultra instinto. Ultra instinto épico. Ultra instinto épico, ¿no? Pues bueno, pues lo que vais a hacer. Iba a hacer algo en las habilidades. Pero una vez dado este paso. Os vais a ir a el estilista. Si tenéis un color de pelo diferente. Pues ya os lo estáis cambiando. ¿Vale? La ropa, el pelo, lo que queráis. Si tenéis un tipo de pelo diferente. Pues bueno, pues ya os lo estáis cambiando. Porque el ultra instinto. Pues como ya sabéis. El pelo del ultra instinto es blanco. No me vengas tú un compañero ahora. A decir de qué color es el pelo del ultra instinto. ¿Vale? Os podéis poner el pelo que os dé la gana. Hay libre albedrío. Yo en este caso me he puesto el que yo quiero del ultra instinto. Que es el... Este. Que es el que más me gusta. ¿Vale? Ya tenemos la base del personaje. Recordad, guardad. Guardáis. Ya tenemos la base del ultra instinto dominado que vamos a crear. ¿Vale? La tenemos aquí. Ahora, lo más importante para el ultra instinto son las habilidades. Ahora nos vamos al siguiente bloque. Las habilidades. Podemos poner meditación. Podemos poner aquí, pues por ejemplo. Yo que sé. Le podéis poner el kamehameha curvo. El kaioken kamehameha. La bomba de energía. Lo que queráis. El kamehameha por 10. Yo, pues para estas cositas, suelo poner, yo que sé. Vamos a ver si podemos poner el puño super dragón que está muy bien. Ataque especial. Yo en ataque especial, ¿vale? Lo que tengo puesto, es muy importante, es la entrada de datos. Eso es lo que nos va a dar el ultra instinto bueno, bueno. El ultra instinto rico, rico. ¿Vale? Luego tenemos la carga máxima. Muchos de vosotros me decís que por qué no pongo la carga definitiva, explosiva. Porque no quiero. Simplemente porque no quiero. Compañero, si tú quieres ponerte esa carga, pues te la pones. O lee. Le doy a un like. Te fijo el comentario. Pero yo no quiero. Quiero ir con la carga máxima. Me gusta más y domino mejor los combates. Vale, ¿no? Pues vale. Ahora nos vamos a ir, pues bueno. Pues a las habilidades definitivas, ¿no? En este caso vamos a poner visualización divina. Hombre, visualización divina es la técnica por, 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 por defecto del ultra instinto, ¿no? Y ahora nos vamos a ir, pues podemos ir a poner el cañón divino cronos, el destino del trueno, fisión destructora, oleada blaster. Si queréis hacer un ultra instinto, pues mezclado con un poquito de hakaishin, lo podéis hacer. A ver, muy importante, la transformación que vamos a utilizar es el potencial desatado. Y como habilidad evasiva, aquí os podéis poner lo que os salga de las Dragon Balls. Vuelvo a repetirlo, lo que os salga de las Dragon Balls. En este caso, pues a mí me gusta poner la onda explosiva. Pero tenéis el superstasyo de detrás, el rodillazo milagroso. Vamos, voy a probar el rodillazo milagroso. Ya tenéis las habilidades del ultra instinto, ¿vale? Las tenéis aquí. Ahora lo que tenéis que hacer simplemente es iros a... Iros, ¿eh? ¿Es iros a la madre Rusia? No. Iros a crear, creo que era. Los sustituís, porque sí, y ya tenéis el ultra instinto. Ahora nos vamos a ir... Voy a mandar un saludo aquí a Tomrock09, que nos estaba viendo. Nos vamos a ir a la escena de combate. A enseñaros este ultra instinto, qué tan bueno es, ¿no? Qué tan bueno es y cómo funciona. Para ello nos vamos a ir a modo entrenamiento. Y os lo voy a enseñar aquí. Muy fácil, muy sencillo. Y creo que os va a gustar. Tenemos la base de nuestro ultra instinto. Ha quedado bastante bien. He de decirlo que ha quedado bastante bien. Me voy a enfrentar a Jiren. Me voy a ir al mapa del torneo de poder. Que ya sabéis que es mi mapa preferido de Dragon Ball Shinoverse 2. La verdad es que es bastante interesante. Y ahora... Ojo, cuidado. Porque ahora viene lo bueno, ¿no? Ahora viene lo bueno. Pues os voy a enseñar cómo se utiliza este ultra instinto. Pues lo primero que tenéis que hacer es cargar el ki. Eso es lo primero. Os voy a dar una breve explicación de por qué me he puesto las habilidades como me las he puesto. Me he puesto Meditación, porque Meditación cargaría al máximo las barras de ki. ¿Vale? Como veis, han aparecido dos más. Y esto me daría poder durante un poquito más en el combate. Luego, me he puesto Potencial Desatado. Porque el Potencial Desatado es el místico que emula al aura del ultra instinto. Lógicamente, estamos buscando el parecido máximo al ultra instinto. El parecido máximo no es el Super Saiyan, ni el Super Saiyan Blue, ni nada de eso. Es el Potencial Desatado. Luego, me he puesto el rodillazo milagroso como habilidad evasiva. Bueno, que lo que hace es que le mete un meko. Que está bastante bien. No tiene nada que ver con el ultra instinto. El contraste del personaje es bastante bueno, ¿vale? Luego, Super Puño de Dragón. Pues bueno, que es una habilidad que se mueve mucho así para el ultra instinto. Luego, hemos puesto Entrada de Datos. Que ahora os enseñaré para qué es. Porque Entrada de Datos básicamente es el ultra instinto. Si yo ahora pongo que el personaje, ¿vale? Me empiece a pegar. Veréis cómo esquivo las habilidades. Ahora mismo soy el putísimo ultra instinto. Ahora mismo soy el putísimo ultra instinto. Te parto la cara. O sea, te parto la cara ahora mismo. ¿Vale? Esto, lógicamente, no lo va a esquivar. Pero bueno, me voy para un ladito. Pero, como estáis viendo, soy el maldito motherfucking ultra instinto. Esta habilidad es temporal. Una de las cosas que he hecho también es poner visualización divina. Visualización divina nos va a dar la habilidad de Goku ultra instinto. Lógicamente. Es la habilidad de un ultra instinto. Yo creo que la veo bastante bien la habilidad. Y luego hemos puesto, pues, Fission Destructora. Para salir un poco del atolladero. Para dar al compañero, pues, bueno, pues, un Hakai de ultra instinto que puede partirte lo que viene siendo las entrañas. Esto es lo que tiene que tener tu personaje, compañero. Si quieres el ultra instinto, este es el mejor tutorial. Este es tu tutorial sobre cómo conseguir el ultra instinto. Compañero, quería hacerlo. Quería darle un poquito de gracia al principio. Porque es verdad que mucha gente nos está preguntando sobre el ultra instinto. Sobre la transformación. Si va a salir. Si no va a salir. Yo entiendo vuestras preguntas. Pero deberíais de ver los vídeos de forma más pausada. Yo ya he dicho que el ultra instinto, de momento, no está confirmado. Por tanto, no sabemos si va a salir o no. No va a salir ningún DLC en marzo. Que yo sepa. No va a salir nada parecido. Pero tendremos que esperar para más noticias. ¿Dónde ver las noticias oficiales de Dragon Ball? Aquí, en este canal. En el canal de los Saiyans vais a ver las noticias oficiales de Dragon Ball. Por eso es importante que actives la campanita. Que os suscribáis. Y que le deis, lógicamente, al botoncito de like. Otra cosa muy importante es que estoy empezando un proyecto en el canal secundario y en Twitch. Donde quiero que me sigáis y os suscribáis. Lo tenéis en la descripción. Twitch es la plataforma donde juego a otros videojuegos. Ahora estoy jugando a Assassin's Creed 2 de la Nintendo Switch. Y YouTube, el canal secundario, hablo de videojuegos en general. Hablo de un montón de cosas. Estoy hablando ahora mismo del Resident Evil. Estoy subiendo la serie del GTA 3 que habéis seguido aquí en el canal. Quiero que vayáis y os suscribáis, ¿no? Para tener contenido variado. Lo he dividido todo en dos canales. Dicho esto, gente. Muchísimas gracias por estar aquí. Por apoyarme, como siempre, en los vídeos. Dale al botón de like. Si crees que tienes algo mejor para el Ultra Instinto, muéstralo, compañero. Estaré encantado de verlo. De ayudaros. Y, por supuesto, vamos a ver si llegamos a los 10.000 en Twitter. Está en la descripción. Me podéis seguir. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en esta aventura. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Y recuerda que este fin de semana, viernes, sábado y domingo, directo de videojuegos de Dragon Ball, aquí en el canal. Esta semana sí que volveremos a Dokkan Battle. Gracias por estar aquí. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!